Música Rafael Tobías Crespo Pérez, nativo de Asua de Compostela, ingeniero electrónico con mágister en Administración de Empresas, Mercadeo y Diplomado en Ciencias Políticas. Fue director general de Tránsito Terrestre del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, donde se desempeña como vicepresidente de la Comisión Permanente de Tecnologías de Información y Comunicación y miembro de la Comisión Permanente de Energía, Obras Públicas y Comunicación Vial. En este mismo ámbito es el propulsor de la nueva Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Saludos con Tobía Crespo. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Todo marchando? Gracias a Dios, gracias a Dios. En la faena, en el día de hoy. Así es. Vamos a ver la nueva Ley de Tránsito. Vamos a hablar de lo que nos representa y nos involucra a todos. Esta nueva ley realmente yo creo que nos involucra de manera directa ya y nos crea una responsabilidad. ¿Hacia dónde nosotros podemos decir que el ciudadano común, como uno dice, el ciudadano de a pie, también ya tiene su capítulo de manera más enfática y directa? Bueno, precisamente con esa ley se inicia la primera ola de modernización y de transformación del transporte, de la seguridad vial y la movilidad, porque no había ley de ninguno de estos aspectos. En el tema de los usuarios de las vías, los usuarios de las vías son tres. Están los conductores, que es lo que anteriormente la Ley 241 se basaba y castigaba. Están los peatones y están los pasajeros. En el caso de los peatones, que junto a los ciclistas y a los motociclistas, es decir, son los tres usuarios más vulnerables de las vías. ¿Por qué son los más vulnerables? Porque la carrocería de ellos es su cuerpo. Cuando tú impactas a un peatón, cuando impactas a un ciclista o a un motorista, un motociclista, no importa si es delivery, motoconchista o mensajero, conductor individual de paz sola. O uno de los motores de alto cilindraje, la carrocería es afectada, es el cuerpo. Y entonces, en el caso de los motoristas, los motociclistas, se afecta mucho el cráneo. Por eso las exigencias. No sé si viste ahorita ahí un motorista que andaba con su casco. Ya por lo menos la nueva ley está llevando a que las motocicletas usen el casco. En el caso de los peatones, esta ley instruye y les ordena a los peatones usar las aceras. Mira cómo aquí están las personas. Esas aceras que están ahí fueron diseñadas para los peatones, no para los motores. Hay veces que los motores cogen la acera y provocan que los usuarios se tiren a la calzada y se han impactado. O lo peor, mira lo que está pasando aquí. Uno, dos, tres, cuatro vehículos de este lado dos ocupando un espacio público y también ese contenedor de agua que debe ser para los peatones. ¿Qué tú estás provocando ahí? Sí, accidente, víctima, porque tú estás provocando, y mira los motores aquí también, que los ciudadanos se tiren a la acera, al pavimento. En ese sentido, ¿qué dice la ley? Con el perdón, ese es un tema municipal. Eso es un tema de la alcaldía. Muy buena pregunta. Mira, los alcaldes tienen que abrazar esta ley. Dentro de lo que es la cultura ciudadana, la conciencia ciudadana, hay un capítulo muy importante que es la educación para la prevención. Entonces, en ese tema, la ley establece que todo obstáculo que esté en las aceras, que interceda o obstaculice la circulación libre. Mira cómo durante todo el trayecto estamos viendo violaciones frecuentes en las aceras ocupadas. Debe el ayuntamiento liberar las aceras para los peatones, porque es un tema de urbanismo, de comportamiento, de civismo y de cultura. Pero también, a veces, la gente hace protestas para que le pongan un puente peatonal, pero no lo usan. Entonces, tú ves que a veces los animales, los perros cruzan el puente peatonal y los seres humanos cruzan por debajo. Entonces, ¿quién tiene más instinto de preservar la vida? El animal que el ser humano. Entonces, yo creo que si hacemos protestas, a veces hay muertos exigiendo un puente peatonal, la gente cruza por debajo. Aunque sí, yo creo que los arquitectos deben diseñar los puentes peatonales de una forma tal que los envejecientes y las personas que tengan problemas de metricidad, los incapacitados, no tengan esos escalones a veces tan complicados, ¿verdad? Y que tengan las rampas. Y que tengan las rampas, que ya se están trabajando en la autovía, rampas para motocicletas, para que las motocicletas no crucen los corredores principales. Pero en definitiva, mira, aquí hay un paso de peatón, ahí hay una cebra. Está pintada para el peatón, para que los conductores se paren antes o se paren después, pero no encima de ella. Entonces, si la ley ordena que todo el peatón debe cruzar por la cebra, por el paso de peatón, si no hay una cebra dibujada o un paso de peatón, debe hacerlo desde la esquina, un metro con cincuenta antes, porque hay una línea imaginaria, ¿verdad? Que va de punto, de esquina a esquina, y por ahí debe cruzar el peatón. Mira, aquí está dibujada, por suerte, pero si no estuviese dibujada, tú calculas desde la esquina, un metro y medio, y cruzas ahí. Pero también los conductores deben ver y respetar a los peatones, pero también los peatones a los vehículos, porque a veces el semáforo no le da paso al peatón, y el peatón pasa en el tiempo que está destinado para el vehículo. Al mismo momento del cambio, muchas veces uno como conductor tiene que tener la paciencia, de esperar que ese ciudadano cruce, porque no respeta la ley. O sea, él entiende que el semáforo no le corresponde. Esa persona que está atrás, la ley obliga a que también use casco protector, que fue una de las críticas que le hicieron los motoconchistas, de que para qué dos cascos. Y yo entiendo y todo el mundo entiende que cuando le dan, hay un choque, el que está atrás va a volar también, va a caer y va a fallecer. Que muchas veces es más afectado. ¿Por qué? Porque el conductor por lo menos se sostiene y se agarra de la motocicleta, pero el que viene detrás simplemente es el primero que vuelve. Pero ahí hay una violación. Mira, los dos tienen el casco, pero el de atrás debe tener el casco. Debe tener el casco. Ya hay empresas incluso de taxi que están poniendo el casco, tanto al pasajero y al conductor. Mira como tú, de manera respetuosa. O sea, de taxi, moto. De mototaxi, como le llaman. Mira como tú, de manera respetuosa, te paraste ante lo que le llaman la línea de stop. Porque también el ayuntamiento y obras públicas deben señalizar que los vehículos paren una línea antes para dejar el paso libre al peatón. Y que el peatón vea cuando es su turno si hay un semáforo. Porque hay algunas intersecciones que no tienen semáforo. Pero aún no haya semáforo. Hay unas normas de conducción. Incluso quién pasa primero, quién llega primero a la intersección, quién está en la vía principal, quién está en la vía secundaria. Incluso hay países que no hay semáforo y la vía se regula de manera automática. ¿Cómo hacen los conductores? Pasan tres, luego dejan que pasen tres, pasan tres y van pasando. Entonces hay una norma de un protocolo para evitar que todo el mundo... Hay una norma cívica de civismo que provoca que aún no haya un dispositivo de control de tráfico, ni un semáforo, ni el paso de peatón. Si hay un pare, los ciudadanos paran, dejan pasar un grupo de vehículos, luego la decencia y el civismo deja que otros pasen. Y ahí se va autorregulando de manera automática la vía. Yo creo en la promoción y en seguir insistiendo en dar a conocer esta ley. Y sobre todo por eso, porque los ciudadanos hemos llegado a un punto en el que estamos a la libre. A tal extremo de que calles que son de una vía, personas porque viven en el medio de la calle, creen que tienen la potestad de salir de su apartamento y cogerse ese pedacito, como uno dice normalmente, pero ir respetando la ley. Entonces, como que su interés está por encima de la realidad y de lo que significa tener un guía en la mano. Sí, mira qué es lo que pasa, que nosotros todos somos usuarios de las vías, ¿verdad? Están los vehículos, están los peatones y están los pasajeros. Esta ley incluso lleva sanciones a los peatones y a los pasajeros. Dicen que los pasajeros deben coger y abordar los vehículos de transporte público en la parada y que los conductores de transporte público deben montar y desmontar los vehículos en las paradas. En el caso específico de cuando se ocupan las vías de manera irregular. Ya ahí es una responsabilidad que tiene la DGC. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los legisladores hacemos la ley, trabajamos para el deber ser. Pero entre el deber ser y el ser, vienen las violaciones, vienen las inconductas. Entonces ahí va ya la aplicación de la ley. Pero la ley apuesta mucho a la parte preventiva. Yo creo más en que si educas al niño, no tienes que castigar al hombre. Mientras más invierten los estados en la parte preventiva, menos tienen que invertir en la parte represiva, en la parte correctiva, en cárceles, en el sistema judicial. En ese sentido, la expresión de que más vale prevenir una vida, ¿verdad? Prevenir la vida, es decir, prevenir de la muerte. Protegerla. Protegerla, proteger la vida y prevenir de una colisión que nosotros finalmente, lamentablemente, tener que enterrar a nuestros familiares, a nuestros conocidos. O, en el mejor de los casos, cuando hay un choque, atenderlo en un sistema hospitalario donde el Estado invierte 60 mil millones de pesos en los afectados, nada más en el sistema de salud. Y las estadísticas que tenemos ahora mismo, nosotros somos el segundo país con mayor muerte. Y el primero en América Latina. Y el primero en América Latina con muertes producidas por el tránsito. Y el promedio de América Latina es 16 fallecidos por cada 100 mil habitantes. De países iguales que nosotros, no estamos hablando de Suiza, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, no. Países iguales que nosotros, de América Latina, tienen en sus estadísticas promedio 16 fallecidos por cada 100 mil habitantes. Nosotros, el último informe de la OPS, que yo espero que ya con esta ley, porque he tenido informaciones que han bajado las estadísticas, la cantidad de choques, teníamos el último informe expresado 29.3 fallecidos por cada 100 mil habitantes. Quiere decir que nosotros estamos casi duplicando, duplicando la media. Hoy por hoy, ¿tú sabes cuántos dominicanos mueren al día? Seis dominicanos mueren todos los días en las calles. Y nosotros creemos que eso lo mandó Dios, que lo mandó el destino. Y es realmente una epidemia. Los accidentes de tránsito son evitables, son prevenibles. En el 98% de los casos, los accidentes de tránsito son evitables. Solamente hay un 2% que es producto de fuerza mayor, casa fortuita, un terremoto, se cayó un poste aquí, ¿verdad? Se te explotó la goma y aún, y aún se explotó la goma. Si tú le hiciste la impresión técnica vehicular adecuada, todo descansa, la mayoría, en el factor humano, en nosotros. Porque el pavimento puede estar mojado, pero yo puedo verlo, puedo identificarlo. Las gomas, las llantas pueden estar lisas o los frenos pueden estar malos. Pero ¿quién determina y quién puede prever eso? El factor humano. Entonces, hay que atacar mucho al factor humano, al peatón, al pasajero y al conductor. Cuando nosotros establezcamos, y ya el gobierno lo tiene en carpeta, un plan estratégico nacional de seguridad vial que espera reducir en un 30% al 2020 las víctimas mortales. Yo soy un poco más exigente. Yo creo que deberíamos reducirlo a la mitad. Si nosotros reducimos... Que la meta sea un poco mayor. Un poco mayor en un plazo y que los esfuerzos sean más intensos. ¿Por qué? Porque a veces viene una campaña, una campaña muy bonita del 911, expresando los videos y que la gente viera y que se impactara. Pero eso hay que darle regularidad, hay que darle continuidad para que todos los días, en la psiquis de nosotros, de los conductores, de los peatones y pasajeros, identifiquemos el peligro, identifiquemos el riesgo. Y que una vez identificado ese riesgo, actuemos porque a veces nosotros vamos detrás de un vehículo y el vehículo va tirando un camión, por ejemplo, y el camión va tirando piedra. Pero tú sabes que ese camión te puede provocar un accidente. Pero tú te quedas detrás del camión, sigue detrás del camión y no evitas, y no tomas una decisión para prevenir. ¿Y qué pasa? Lo que la fatalidad indica. Viene el choque, el camión, hay un giro o algo inspectivo que tú no puedes controlar y viene la tragedia. Entonces yo creo que lo importante es nosotros siempre identificar primero el riesgo y después de identificar el riesgo, actuar en consecuencia para evitarlo. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Cuando regresemos... Mira ese camión como giro ahí. ¿Verdad? Él iba para su casa, me imagino. Y el semáforo te está dando la preferencia a ti. Mira, algo que tú señalas que para mí es básico, es que al implementar esta ley, seamos agresivos. Mira ese camión como giro ahí. ¿Verdad? Él iba para su casa, me imagino. Y el semáforo te está dando la preferencia a ti. ¿Qué pasa? Sobre todo que en esta esquina. No se gira a la izquierda. No se gira a la izquierda. Exacto. Son de las violaciones, sí. Ahí hay intersecciones que aunque el semáforo no lo dice, nosotros cuando yo fui director de tránsito seis años, implementamos una señal que decía, o que dice, porque lo llevamos a varios corredores, en giro a la izquierda se da el paso. ¿Qué significa eso? Que la preferencia debe ser al que va recto. Al que va recto. Y si no hay un flujo que va recto, entonces tú giras a la izquierda, pero tienes siempre que se den el paso a quién. Al que va recto. Al que tiene la preferencia. que se lo da el semáforo o se lo da la señal. O el diseño de la vía, porque hay vías que por el diseño tú te das cuenta quién tiene la preferencia. En vista de eso es que yo digo que tenemos que ser agresivos en la implementación de esta ley. ¿Para qué? Para que todos nos pongamos en alerta. Porque si lo seguimos dejando al momento de tener que actuar, pues lamentablemente no somos muy dados a cumplir y a regularnos nosotros mismos. Yo entiendo, y así siempre lo he expresado, que todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución. ¿Qué indica esto? Que no solamente tenemos que exigirle al Poder Ejecutivo, hay que exigirle la aplicación de esta ley al Intran, a los ayuntamientos, ahorita tú hablabas de las alcaldías, a la DGC, que es la policía de tráfico, ¿verdad? Que está para viavisar, fiscalizar y llenar el acta de infracción. Pero también a los agentes, es decir, los transportistas, los empresarios del transporte, los camioneros, los motoconchistas, los que conducen transporte interurbano, transporte urbano, los medios de comunicación tienen su responsabilidad en orientar, en informar y divulgar esta ley, en ayudar a difundir esta ley y a prevenir, sobre todo hay países que ya tienen redes de comunicadores, para prevenir los accidentes de tránsito y para manejar incluso, a veces, se pone en la prensa los cadáveres, los cuerpos y no piensan en el dolor de los familiares que están viendo esa persona. O sea, la prensa amarilla. Exacto, la amarillística, ¿qué le dicen? El dolor que pueden estar los familiares viendo un cadáver en el piso, pero que son familiares. Entonces, yo creo que también el sector privado, por ejemplo, los empresarios, cuando tú hablabas de que todos debemos aunarnos, el sector empleador tiene la responsabilidad porque el 40 al 50 por ciento de los accidentes de tránsito, de los choques, se dan generalmente en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, sobre todo las empresas que tienen flotas de vehículos, embotelladoras, camioneros, que los accidentes se dan durante la jornada de trabajo. Entonces, esas empresas, la ley 6.317, establece políticas y planes de seguridad vial, pero desde el punto de vista de seguridad ocupacional. Es decir, que los empresarios piensen en prevenir accidentes de sus empleados que manejan flotillas de vehículos, que manejan, que son mensajeros, que son transportistas, choferes, y que patanistas, que manejan las diferentes modalidades de transporte y que en definitiva se invierta para prevenir. ¿Por qué? Porque al final también ellos pierden. Porque cuando hay un accidente pierden la hora, hombre. Hay discapacidad laboral y esa persona sale de producción y afecta a la economía, afecta a los ingresos de su hogar y pierde el país. Es decir, ahí te da a ti una vertiente, un contexto de que todos somos parte del problema, por ende, debemos también ser parte de la solución. Y con la formación necesaria, porque realmente, tal como expresas, nosotros pertenecemos a una generación que vimos la ley de tránsito para ir a obtener una licencia. Una licencia de conducir. Pero ya éramos, teníamos una formación. Ya había una personalidad adquirida. Adquirida. Entonces, no es lo mismo cuando desde niño se le va enseñando y se le va aplicando esa educación, pues ahí es que se va formando el ciudadano. Tiene toda la razón. Mira, cuando un joven vaya a sacar su licencia a los 18 años, que es lo que la ley establece, aunque también hay una excepción para los menores de 16 a 18 con un acto notarial del padre. Pero cuando una persona va a sacar la licencia ahora mismo al intran, ya tiene una personalidad, ya tiene una forma, una educación, casi ya es pachiller. Y entonces, perdimos la oportunidad en el ciclo educativo de insertar la semilla de la concientización vial. Entonces, ¿qué es la educación vial? Mira, la educación vial es simple, es civismo, es comportamiento, es respetar el derecho del otro, es respetar la vida de los demás, es ceder el paso cuando hay que ceder, no ponérsela complicada. A veces, nosotros vemos que una gente está dando reversa, está complicado, y vamos y le cerramos el paso, y no dejamos que esa persona haga su maniobra, que de por sí es insegura, porque no hay nada más inseguro en la conducción que dar reversa, o estar parqueando de manera en retrospectiva. En ese sentido, yo creo que la educación vial es esto, y ¿dónde se aprende eso? O en la casa, o en la escuela. Ya después que la gente va a sacar su licencia, ya si va a ser imprudente, es casi seguro que siga siendo imprudente, aunque sigo creyendo que siempre hay tiempo, muy buena actitud de dejar pasar a esos ciudadanos, de ambos, mira como eso es loable, como dos personas envejecientes, uno ayudando al otro, todavía se puede, lo que podemos ver en eso es que se puede. Se puede. Mira, con el aspecto del tránsito, lo que representa en la industria, o sea, en sentido económico, señores, el sector transporte nos involucra en todo. entonces, yo creo que la oportunidad de esta ley es magnífica al regularnos y al tratar de coordinar, sobre todo que las gestiones administrativas estatales que existían también estaban distorsionadas. Habían 12 instituciones y esto eliminó una gran cantidad de instituciones que en vez de aportar lo que hacían eran obstaculizar el desarrollo. porque una u otra era un contrasentido. Islas de poder, cada una y cada quien con un plan particular, individual, no había una única directriz, no había una política pública definida y yo te preguntaría cuando un inversionista viene de fuera a invertir en el sector ¿con quién hablaba? Es decir, si había 12 cabezas, ¿cuál era la cabeza idónea? Entonces, ya no, ya aquí se sabe que está el Intran, ¿verdad? Que hay una autoridad que está en los ayuntamientos, en la parte municipal, que hay una policía de tráfico para contrapeso del Intran y los ayuntamientos fiscalizar y hacer cumplir la ley y que hay también operadores públicos como están la ONSA, la OPRE y el teleférico y prestadores privados antes eran sindicatos. Aquí la ley obliga a que sean empresas, empresas que tengan responsabilidad civil, responsabilidad penal sobre las personas y la mercancía transportada, pero también que paguen impuestos y que paguen la tesorería, la seguridad social para que los choferes tengan seguro familiar de salud y pensiones dignas y que se formalice el sector. Solamente formalizando al sector nosotros vamos a lograr la seguridad social de los choferes. Los choferes nunca iban a tener seguridad social. Esta ley le garantiza por vez primera que esos ciudadanos que se levantan a las 5 de la mañana muy temprano para transportar a todos los dominicanos y dominicanas a sus centros de trabajo, a sus centros de estudio, a los hospitales, esas personas que llegan cansadas a su casa. ¿Verdad? Cuando tengan 30 años de trabajo, 40 años, muchos de ellos tienen más de ahí, tengan en su retiro una pensión digna. Oye, ¿hasta dónde nosotros pensamos? No, y realmente un acto para uno enaltecer y reconocer porque he sabido de todos cuál es el destino de los famosos choferes. Desde que llega y termina su edad productiva van a la miseria y a la ayuda ciudadana. Lamentablemente la caja de jubilación y pensión de los choferes que se creó por una ley desde el año 70 tenía 69 mil y pico de choferes esperando para ser pensionado. Oye, 69 mil y pico. Desde el año 70 para acá habían 38 mil y pico de choferes que ya cumplían por salud y por edad que cumplían y solamente habían pensionado. ¿Tú sabes cuánto? Échate para atrás. 1,280. Del año 70 para acá 1,200. ¿Y tú sabes cómo consiguieron esos choferes a pensiones? Hablando con un sindicalista, con un diputado, con un senador, con un alcalde que lo logró meter en esa lista y que era una lista discrecional. Es decir, yo a veces sufría cuando veía a un envejeciente que iba a la dirección de tránsito cuando yo era director de tránsito a pedirme una certificación de licencia de conducir ya muy envejeciente y nosotros le damos su certificación y esa gente iban a la caja de jubilación y pensión de los choferes y entendían y creían que ya ellos tenían su chelito ahí para sus pensiones. Craso, error. Le decían, la respuesta, ¿sabe cuál era? Que tenía que esperar que uno falleciera para ellos poder sustituir. Oye, qué pensiones más ganadas y más dignas tenían los choferes. Fíjate que aquel que se puede anular una gestión o sea, de salir a hacer una dirigencia solo para no verse envuelto en el tránsito. Así lo hace. Y mira, que aquí hay horas pico que generalmente yo entiendo y comparo con otros países que uno ha estado donde verdaderamente el tráfico se bloquea, donde el vehículo es parado por una hora, dos horas. Yo he estado, por ejemplo, en Puerto Rico. Si tú sales diez minutos antes de la mañana a San Juan es una hora y media el vehículo parado que tú lo puedes hasta apagar. He estado en otros países como en Sao Paulo, en Brasil, donde los tapones son de tres horas. Aquí dijo un exdirector de la MEC que hoy se llama DGC que aquí no hay tapones, que aquí lo que hace es que el tráfico se pone lento. Queriendo decir, con esa comparación con los demás países, pero verdaderamente aquí hay horas pico, hay horas pico de altos niveles. que la gente ha optado simplemente por andar en servicio público. Sí, en taxi, en servicio pasivo. Y donde también por el tipo de clima mucha gente se ejercita y lo utiliza como parte de su rutina diaria. Hay gente que lo usa en bicicleta en otros países donde se puede. Pero déjame decirte que desde el punto de vista de ciudades por ejemplo como México, en México hay nada más en Distrito Federal, hace un tiempo habían 25 millones de mexicanos nada más en la capital. Me imagino que hoy deben andar por 40 millones o por 30 o 35 millones de habitantes. La gente en México espera a las 10 y a las 11 de la noche para salir del trabajo a su casa porque si se va por el transporte público todo ese tiempo le afecta la calidad de vida. Dicen que los países se conocen por el nivel del tránsito. Yo entiendo que sí. Yo digo que según está organizado y desorganizado la movilidad de un país el transporte de un país el tránsito así mismo está su país sus instituciones y yo creo que la mejor forma de nosotros ir cambiando este país es a través del comportamiento ciudadano en las vías públicas porque cuando un turista viene un visitante viene de fuera y ve como nosotros los dominicanos nos comportamos incluso algunos dicen que nunca conducirían en las vías de la República Dominicana entonces yo creo que la mejor forma de nosotros enviar un mensaje de transformación de cambio de reforma de modernidad es empezando por el tránsito por el comportamiento como peatones como conductores y como pasajeros porque esa es la imagen la imagen que reflejamos nosotros con esa imagen así mismo nos perciben los visitantes los extranjeros ese es el aporte entonces para empezar a tener un mejor país yo creo que sí y la apuesta debería ser que con la aplicación de esta ley y aquí yo hago una exhortación nosotros siempre le exigimos al Poder Ejecutivo pero yo cada vez que tengo la oportunidad estoy exigiéndole a la Procuraduría a los fiscalizadores de tránsito y a los jueces dar cumplimiento a esta ley que son los que tienen que ver con el reymen sancionador yo creo mucho en adiós rogando y con el mazo dando es decir educar educar concientizar formar pero si te me sales de la raya si te me violas la ley aplicarte la sanción yo creo que una ley por más bien hecha que sea como esta que nosotros no dimos el tiempo suficiente fueron 5 años y medio pero y meó 5 veces y yo estuve trabajando la del 2005 puede permitir que nosotros cambiemos la conducta como país y todo va a depender por un lado de la educación que es el brazo de la educación para la prevención y otro el reymen sancionador ninguna ley ninguna ley cambia conducta ni cambia comportamiento de los ciudadanos si no va amarrado a un eficiente y riguroso régimen de sanciones al régimen de al régimen sancionador si el reymen sancionador no se aplica en la justicia los jueces los fiscales si la DGC no cumple su rol de viabilizar fiscalizar y llenar el acta de inflación a los violadores todo lo que pueda hacer el Intran todo lo que puedan hacer los alcaldes o lo que puedan hacer los operadores los ciudadanos puede tirarse por la borda el que cierra la brecha de los tres poderes del estado es la justicia entonces ya el congreso cumplió el congreso dio una buena ley aprobó una buena ley el ejecutivo la promulgó y está aplicándola gradualmente porque esta es una ley muy ambiciosa desde el punto de vista de los plazos en el mediano y largo plazo pero también la justicia y ahí entro al tema de los tribunales especiales de tránsito los tribunales civiles y los tribunales administrativos porque también ya esta ley va a depender un régimen administrativo cuando se dan las licencias de operación se sanciona el servicio de transporte público las inconductas y las violaciones de los transportistas que antes no estaba en ninguna ley esta es la primera ley de transporte y tiene sanciones administrativas desde el INTRAN para los transportistas mira y una ley sin aplicar no es ley entonces lo que le da el sentido a la misma es la rigurosa aplicación y protegerla y sobre todo que no vengamos con aquellas tradiciones que a veces a veces tenemos las autoridades de hacer operativos las leyes no son de operativos las leyes son del día a día de cumplimiento 24 7 yo nunca pudiera ver ni puedo ver que la DGC lance un operativo no puede lanzar un operativo no puede lanzar un programa la ley está ahí ahí están todos los artículos lo que tienen que salir es todos los días 24 horas a cumplir a cumplirla es decir la autoridad ellos hacerla cumplir los operativos para el que hace cumplir la ley es una una diría yo es una es evitar asumir la responsabilidad que tiene el funcionario o el servidor público totalmente de acuerdo pero nosotros de aquí en adelante por eso vamos a la 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 Gracias por ver el video.